Baila así, sí, vamos a gozar así Bueno, seguimos Imaginariamente nos vamos hacia Argentina con este tema Baila así, vamos a ir ¿Por qué te ibas a marchar con el hombro? Nunca me dejes solo Porque serías capaz de matarme Ahora te lo cariño Deja a ti que te desea Que estén con el cinturón Para que sufrí Ahora te lo cariño Deja a ti que te desea 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 Deja a ti que te desea